Son conclusiones a las cuales nosotros hemos sido parte de esas cumbres que se han desarrollado a nivel departamental y a nivel nacional. La oposición, en particular los mismos diputados, han sido invitados a estas cumbres a que sean parte de generar algún debate respecto a algunas situaciones de burocracia, de retardación en la justicia. Hoy el presidente Evo ha dado anuncios muy importantes para la población boliviana respecto a temas de interés colectivo a nivel nacional. Por lo tanto, si algún opositor se esté pronunciando en contra de esta medida, está fuera del contexto y fuera de las decisiones colectivas que se han dado a nivel de los nueve departamentos y cerrando en una cumbre a nivel nacional. Estos cambios, por ejemplo, respecto a la justicia, de acuerdo, no deben pasar más de tres años así de forma tácito escrito los procesos penales. Va a haber una investigación de fortuna respecto también a los servidores públicos, aquellos que tienen palos blancos, a sus familiares se les va a investigar. Estas son medidas que sí el pueblo debe aplaudir porque también es una decisión de ellos. Lo han pedido a los cuatro vientos de que haya cambio en la justicia. Ahora vamos a cambiar. ¿Cómo es esto con el fracaso que el mismo presidente ha reconocido en las pasadas elecciones judiciales a propuesta del marco? Es el pueblo que ha determinado la elección de las autoridades a nivel nacional. El presidente también ha señalado que se va a respetar la constitución y que van a haber elecciones judiciales este año, tal como se ha establecido en la constitución. Se quiere meter de contrabando, dice, cuando se habla de referéndum, el tema de la reelección de ese opositor hoy. El referéndum respecto a la cadena perpetua para los violadores de menores de edad, ningún boliviano o boliviana debe estar en desacuerdo. Si hay algún opositor que estuviese en desacuerdo, quiere decir que está a favor de la violencia. No se ha hablado absolutamente nada respecto a una repostulación o a una reelección del presidente Evo en este referéndum. Lo que ha determinado el presidente y ha dado un anuncio público es de que va a haber una consulta popular, que es el referéndum, para que el pueblo decida si quiere o no una cadena perpetua para los violadores de menores de edad. Le pedimos al presidente que trabaje. Hoy es tiempo de trabajar. Ya tuvo de buen tamaño de que se dedique simplemente a tratar desesperadamente de politizar este país. Y lo que es aún peor, de tocar temas tan sensibles y tan delicados para meternos de contrabando una posible propuesta de reformular la constitución para el tema de la reelección. Yo lo lamento porque, por supuesto, no puede ser posible que después de más de 11 años en gestión, ahora recién el presidente se acuerde a conveniencia de poder someter a consulta a un tema tan sensible y tan importante para simplemente contrabandear el tema de su reelección. Creo que el presidente Morales debe recordar muy claro quién es el responsable de esta debacle del sistema judicial en nuestro país. ¿No fue acaso el presidente Morales en persona que llevó adelante la refundación del sistema judicial en nuestro país? ¿No fue quien llevó adelante la propuesta de hacer las elecciones a las máximas autoridades del órgano judicial? ¿No es el responsable que hoy y ahora haya más corrupción, haya más retardación de justicia? Y lo que es más asqueroso es que hoy tengamos una justicia podrida, sometida al poder político. Por supuesto que es una absoluta incoherencia por parte del presidente Morales. Yo al presidente ya no le creo ni los buenos días, porque por supuesto es un acto absolutamente descarado de cinismo. El de venir hoy y ahora, cuando tiene el interés de hacer una reforma constitucional para buscar eternizarse en el cargo, sacar este tipo de propuestas. Nosotros queremos pedirle al presidente Morales, como partido, de que respete la propuesta que hemos hecho como el movimiento demócrata social. Nosotros hemos planteado la forma, la modalidad de selección de estas autoridades para no necesariamente irnos a un referéndum que nos va a significar más plata, más gasto de los pocos recursos que tiene este país. Gracias. 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 Gracias.